El objetivo del curso, las sesiones, la primera alumna que entró al grupo, es más, ya alguien pidió a Nacho Rodríguez, Nacho Rodríguez, ah, estás pidiendo en este momento, vamos a tomar clase. Me recuerdo, estaba yo en enero de 2010, no, 2011, enero de 2011 estaba participando en un foro de consulta para la Agencia Espacial Mexicana en Puerto Vallarta, estábamos en el auditorio, ahí estaban hablando solamente al frente, estaba juntando un amigo que es divulgador de la ciencia, y de repente, tenía yo mi cuenta de Facebook abierta, estaba poniendo algunos comentarios de lo que estábamos haciendo en ese momento, y de repente, él también estaba, estaba sentado, pasando el pasillo estaba junto a mí, y estaba traticando por Facebook. Bueno, ojo, he hecho parte de la actividad. Entonces, ahorita te aceptamos, ¿sí? Guadalupe Sánchez, Zámano fue la primera que entró al grupo, empecé a poner a Abraham Reyes, Gabriela Patricia Sánchez, Ocampo, y empecé a poner algunas cosas que creo que contribuyen. Por ejemplo, hay una frase de Stephen Hawking, bueno, de hecho fueron dos. Luego, me permití colocar algo que le gustó a Abraham Reyes, unos videos de un evento que tuvimos el día 12 de abril, que fue la Yuris Night México, pueden averiguar en qué se trata de eso, que es una Yuris Night México, tiene una Yuris Night México. ¿Por qué? ¿Alguien diría otra vez, es variando el número de dedicados a la física biológica? No. Ese segmento fue una charla que dio un médico cirujano, que es médico espacial. Tiene la especialidad, la estudió en los Estados Unidos, en una universidad especializada que está avalada y reconocida por la Fuerza de los Estados Unidos y por la NASA. Tiene una especialidad en medicina espacial. De hecho, era médico de los que atendía a los astronautas que viajaban a nuestros laborios espaciales. Y él mismo ahorita es candidato a astronauta. Donde habla de muchos aspectos de medicina cuya base está en la física. Entonces, para ver un poquito más allá, vean esos videos. Son como 45 minutos de charla, más o menos. La idea es que también participara mi amiga Amanda Gómez, que ella es ingeniero en telecomunicaciones, pero experta en telemedicina. Amanda habló como 5 minutos y el resto se lo echó tardos. Al día que aburrido, no. Yo veía, yo estaba sentado junto a ellos y veía el auditorio y todos estaban... Estaba mi esposa. Dicen, no, es que había motivos por los cuales había que estarlo escuchando y observando. Bueno, lo bueno es que no soy celoso. Además, mi amigo... Bueno, todo tiene confianza. Y puse acá el grupo del 9, el LARDA formado. ¿Bien? Ahí está. Entonces, aquí va a haber información. Está el video ligado de YouTube de cómo pasamos del pensamiento mágico al pensamiento científico y fundamentalmente a partir de la fundación de la física. El video de Powers of 10. Ahí está ligado para que no tengan que buscarlo. Ya ahí lo pueden encontrar. Y ya la primera clase dividida en cuatro segmentos de aproximadamente 20 minutos cada uno, que es lo que me parece más apropiado desde un punto de vista didáctico y a mí me permite más fácilmente subirlo a YouTube porque eso no es nada. Con el angosto de banda que tenemos en México, es más ancho de banda, es angosto. Es un problema de subir videos más grandes. Y finalmente, aquí ya hay información de recursos que ustedes requieren para ir avanzando en el curso. Por ejemplo, para que no tengan que buscarlo, pongo los concientos, yo digo. Oh, my God. Bien. El sitio de la Oficina Internacional de Medidas, en París. La información está en francés y en inglés. Ustedes esconden. La puse en la liga a la información. En inglés, que es el idioma que más comúnmente, que es el segundo idioma que más comúnmente habla la gente en México. Después hay otros, entre ellos el francés. Y también, bueno, ya les puse la liga, como lo hacen, en el curso del sitio en México. En Twitter, digo. Del sitio en México que depende de la Secretaría de Economía, por cierto. Bueno, ya aquí las definiciones que la vimos en Twitter. Aquí están todas juntas. Y hay que relajarse. Si está uno tenso, difícilmente aprende. Todavía me acuerdo cuando fui estudiando. Entonces hay que relajarse. Aquí está relajado, tranquilo, vamos atrás. Para poder captar mejor las cosas. Y para relajarse un poco y recordar un poco lo que es el pensamiento mágico. Ahí les puse un video interesante. Veanlo. No lo vamos a ver ahorita. Se los dejo de tarea. Y aquí está lo que les mencioné, el Centro Nacional de Metrología. Entonces, ahí está. Y le damos la bienvenida. ¿Ya entraste? Bueno. Por ahí salió. Ah, no está acá. ¿Sí? Ah, confirmar de dónde está. Te confirmamos como amigo. Ok. Y tenemos 11 amigos en común. Correcto. Voy a cerrar esto para que no nos distraya. Luego. Luego así a veces medio... Tentador face. Ok. Terminamos esta parte. ¿Alguna duda al respecto? ¿No hay dudas? Espero que no. No hay dudas. No hay dudas. No hay dudas. No hay dudas. Entonces, entremos en materia... En materia de física. ¿Quién juega física? Perdón. Pongan atención. No se distraigan. No. Ya salen en face. No hay dudas. No hay dudas. Perdón, primero. Segundo, poca atención. ¿Correcto? Sí, perdón. No se distraigan. ¿Eh? Ok. Bien. Bueno. Eso me recuerda también... Y también mantenga la boca cerrada. Jugando fíjico una MC está chiquita. Me pide un diente. Me ha salido carne. Entonces, mantenga la boca cerrada. Y uno mete la mano y no es la boca. Correcto. Entonces, estábamos viendo que el... El conocimiento moderno, la física, procede de... Esa curiosidad humana por entender lo que uno ve. ¿Sí? Y veíamos que, en este caso, las... Desde tiempos antiguos, no sabemos exactamente cuándo, hay registros históricos a través de escritura. Los labilonios. Incluso en América, más tiempo para acá, porque son culturas posteriores. mayas, incas, incluso los pueblos con civilizaciones menos urbanizadas que en Exoamérica y Exoamérica, como son las culturas de Norteamérica. Los Hopi, por ejemplo, de lo que ahora es Nuevo México, observaban el cielo. Hay registros. Hay registros en paredes de piedra, en rocas, en el caso de... Estumelia, de paredes de arcilla. Una vez están pujando solitos. El cielo, esos puntos del cielo se mueven. ¿Reconocen esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete estrellas. Aunque algunos ven por acá otras que también están pegadas a este conjunto de estrellas. En América del Norte, precisamente, esos pueblos, de hecho se llamaban los pueblos, los pueblos, le llamaban la osa mayor. Y esta era la cadera y la cola de la osa. En Europa, en Francia, en la media, a este le llamaban la cacerola. La cacerola. Tiene su nombre como la cacerola invertida. A alguien se le cayó la sopa. Y el problema de estas estrellitas, Venus, Saturno, que hacían esto. Venían, se regresaban, luego volvían a venir. Pero no era así, solo una sola línea. Sino que además hacían como asas, ya hablando de muchas ramicitazas. Eso hizo que algunos trataran de... Bueno, algunos lo registraran, como nos recomienda Adam. ¿Sí? Recuerden, chicos, todo hay que registrarlo. ¿Correcto? Ah, no, eso no. Ahorita no vemos eso. Es otro el que quiero ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es este, este no es. Ok, este sí es. Y para cuando se me da, lo voy a llevar a llamar. Me ubico en estos años porque la explicación que se le daba... La explicación que se le daba era la de... Voy a tener que buscar a mano, en la carteta. Sí, es esta. Esta también. Aunque habrá otra nueva. Esta era la explicación que se le daba. Ay, es que está aquí. Me choca. La explicación que se le dio por mucho tiempo fue que la tierra estaba fija en el centro. Y alrededor se movía todo. ¿En el centro de qué, por cierto? Recuerden que les mencioné que los sumerios fueron los que asumían... Que la tierra era plana. Al menos en las tablillas de arcilla, así es como se interpreta. Y todavía hay quienes dicen y creen que hasta Colón, tiempos de Colón, ya Renacimiento, la gente pensaba que la tierra era plana. No. Los que piensan así tienen plana la cabeza, más bien. Porque... Estaba yo buscando... Aquí. Aquí está. No, este es el de Darwin. Lo tengo por aquí. A veces aquí se llama Chiquito. También la tengo en la iPad. Tengo el... Los apuntes de Leonardo da Vinci. Los conseguí. En forma digital. Aquí está. Ópale. El libro de notas de Leonardo da Vinci. Y leyéndolo, hay una parte en la que dice... Déjenme ver si lo encuentro ahorita rápido. Fíjense, Leonardo decía... Perspectiva lineal. Luz y sombra. Teoría de colores. Proporciones y movimiento y la figura humana. Botánica y paisaje. Los principios morales del estudiante de pintura. Filosofía e historia de la pintura. Notas sobre la escultura. Sobre la naturaleza del arco. Anatomía, fisiología y zoología. La Tierra, astronomía. La Tierra como un planeta. La Tierra es un lugar en el universo. Escribió Leonardo. El Ecuador, la línea del horizonte. La eclíptica, el meridiano. Estas líneas son aquellas en las cuales... Las cuales son equidistantes entre ellas. Del centro del globo. Es decir, ya en el Renacimiento, Leonardo escribe... Y Leonardo no era un académico. Leonardo, de hecho, no pudo ir a la escuela porque era un hijo bastardo. Los hijos bastardos, los hijos ilegales, vamos a ser ilegales, no se recuerdo aquellas leyes, supongo yo. No podían ir a la escuela. Pero él aprende con maestros, pintores, maestros, escultores, en una tradición educativa diferente. Que, por cierto, hemos medio abandonado. El nombre es de la educación escolarizada. Que tiene virtudes, pero también tiene defectos. La educación escolarizada también tiene defectos, pero tiene muchas virtudes. Leonardo, en muchas de las cosas que luego hizo, era autodidacta. Él solito aprendió. Algunas se echaron a perder, otras leían. Es mejor leyendo que echando a perder. Aún así, cuando uno lee y uno quiere hacer, a veces se echa a perder. Es parte natural del proceso educativo. Aún en la escuela echamos a perder. Yo sí aprendí a dar clases. ¿Cuándo empecé? Ayer, pues, cierto. Hace casi tres décadas. Entonces, ya tres décadas he echado a perder. Espero que no. Bien. Entonces, el hecho es que Leonardo era casi un ciudadano o un habitante común y corriente de lo que ahora es Italia. En aquel tiempo no era Italia, no existía Italia. Era un conjunto de reinos principados, educados. O sea, un relajo. Me recuerdan a ese lugar. Y como persona promedio o casi promedio de aquella época, sabía que la Tierra era redonda. Como un globo. Bien. Y ese globo estaría rodeado por las estrellas. ¿Por qué ese arreglo? Primero porque vemos como aparece que el Sol da vuelta. Las estrellas dan vuelta. Los planetas dan vuelta nada más que por ahí y dan vuelta medio raro. Y algunos trataban de explicarlo de esta manera. De ahí son las asas que dan los verdes planetas. ¿Sí? Es decir, podemos ver, vimos en las imágenes que les mostré, que parece que conforme pasan los días, las estrellas se mueven, todas en un círculo aparente, y los planetas hacen cosas así. Entonces, algunos lo imaginaban de esa manera. Sin embargo, ya en 1514, Copérnico publica el modelo heliocéntrico. Quita a la Tierra del Centro, pone al Sol, la Iglesia lo castiga, prohíbe el libro, esto no se lee. Bueno, por cierto, 1514 fue cuando escribió el borrador. Un capitulito, por eso está tan delgadito. Entre 1514 y la fecha de su muerte, lo que pasa es que es 1540 y tantos. O sea, durante 30 años, trabaja en el libro en extensa. Qué bueno que no estaba en el SNI, si no habría perdido la beca. Pensa que hay que publicar 5 artículos cada año, por lo menos. Yo puedo estudiar en el SNI, antes de que me corrieran, me corren en sí. El hecho es que, finalmente, antes de morir, justo en su lecho de muerte, le llevan la primera impresión. De lo que luego son libros que son prohibidos, pero son la revolución que crean la ciencia moderna. Galileo Galilei nace en 1564, ya después de la muerte de Copérnico. Pero, por entrar a la universidad a estudiar medicina originalmente, o teología, finalmente no hace ni una ni otra, sino que estudia matemáticas y filosofía. Tiene acceso a libros prohibidos, como los libros de Copérnico. Y no solamente él, otros, como Kepler, hacen lo mismo. Nada más que Kepler era protestante, no era católico, ya se había dado el sisma de la... encabezado por Martín Lutero, en Alemania. Y Kepler también era matemático. También entró inicialmente a un monasterio protestante para estudiar, para hacer presguítero. Pero, finalmente, se dedica a la filosofía y las matemáticas, a la astronomía en particular. Tiene acceso a los libros de Copérnico. Y se empieza a dar cuenta, junto con observaciones de otros astrónomos, que el modelo toloméico, es decir, que la Tierra estaba en el centro de lo que llamaban el mundo, el cosmos, ya vimos el visionario que así decía, universo, mundo. Todavía está en 1924. Era el más razonable que la Tierra no estuviera en el centro, sino el Sol. Pero el problema es que no había evidencia que afirmara que eso fuera cierto. Eran, tanto el modelo de Ptolomeo como el modelo de Copérnico, eran básicamente modelos matemáticos que podían predecir la posición de las estrellas en cada época de Alemania. Con bastante precisión. Con mayor precisión, el modelo de Copérnico que el de Ptolomeo. Pero como la gente lo que veía era que las estrellas se movían, sí, incluso la Iglesia Católica decía, ok, sí, está bien, el Copérnico describe mejor matemáticamente, pero no representa la realidad que vemos. Por eso es que no se aceptaba. Además de que contradecía en algún aspecto los libros sagrados. Entonces ahí se empalmaban dos. Una cuestión evidente porque era visual, y otra cuestión de mera creencia. La creencia en que lo que dice un libro, cualquiera que éste sea, es la verdad absoluta. Bueno, finalmente, Kepler consigue datos, observaciones astronómicas más precisas, debido a que los astrónomos para eso, bueno, dije Kepler, para eso, no, ya, aquí, no, mentira, ahora sí, no es esta. Es, ¿será esta? No es tampoco, es otra vez, me voy a tener que venir para acá. ¿Qué es esto? No, mejor me dejo una carpeta, ya, más sencillo. Esto no es. Ah, es acá, el medir. Todo tiene que ir. Todo tiene que ir'. Mucho, archivo. Con Sol. Fora la luz. Mira, la luz. Ya, el medir. Lo en la luz. anti remove. Lo en la luz. Luego, algod versuchen, lo en la luz. Lo.